Muy buenas tardes, estamos llegando hoy, cuando es día lunes, el día 18 del 03 del 2019, estamos llegando al noticiero Ecos TV. Hacer una noticia era un sueño, ahora ya no es un sueño, ahora es una realidad. Estamos llegando acá a través del noticiero Ecos TV, gracias al equipo de apoyo, y también quiero dar una noticia bien importante en este día, y quiero dar que a las 1 y 30 estaremos llegando con el candidato a la presidencia por el partido demócrata, vida y familia. Y por otro lado también vamos a tener un conversatorio interesante, cual sea a las 4 y media de la tarde, aquí en El Salvador, básicamente en las 1 y media. Hoy comenzamos con las noticias en una nota de impacto que autoridades que han presentado y los sujetos implicados en el oficidio del Ramón Curi, dirigente del PSN. Los sujetos implicados en el oficidio del político Ramón Curi, dirigente del Partido de Concentración Nacional PSN, fueron detenidos en las últimas horas, informó este lunes la Fiscalía General de la República FGR. La Policía Nacional Civil reportó que la detención de Delgado Martínez la realizó bajo órdenes administrativas giradas por el Ministerio Público y esta fue realizada en Santa Tecla de la Libertad. El sujeto le decomisaron un arma de fuego junto a dos cargadores y 25 cartuchos para la misma, indicó la PNC, a través de un comunicado de prensa, mientras los otros capturados no hubo detalles. Ramón Curi murió la noche el 26 de febrero, tras ser atacado a balazos en el parqueo interno de la sede de la herramienta del PSN, ubicada en la colonia La Merced de San Salvador. El barriado Buquere fue trasladado a un centro asistencial privado, pero ahora más tarde se informó de su muerte. Dirigentes del Instituto Político manifestaron en esa ocasión que un hombre encapuchado ingresó al local y disparó a Curi en el momento en que se disponía a abordar su vehículo. Los nombres de los implicados en este programa se han convertido en el oficidio del PSN, un caso muy sonado en el país porque tenía que ver con la vida socioeconómica del país, son tres personas que aparecen implicadas en el asesinato. Vamos a estar llevando acá estas noticias acá con ustedes y llevándole de primera mano las noticias del acontecer nacional e internacional. Es importante decirle que si usted quiere comprar, vender o alquilar a Condopuli debe llamar, búsquelo por Facebook y también en Cartexa aprenda inglés porque usted vale inglés, si usted habla inglés vale por 10. En Cartexa queremos que usted cambie su vida, que usted si usted es un trahinero, que es un bachiller, que es un niño pueda aprender inglés, busque a Cartexa haciendo la diferencia con su educación. Por otro lado, también es importante llegar de primera mano a ver si agradecerle la atención prestada en este día, ya siempre con las noticias del acontecer nacional e internacional. Como decimos, los sospechosos eran Oscar Remberto Delgado Martínez, Samuel Delgado Navas y Santos Hernández, son los implicados en este mochornoso asesinato de el político. y a través del noticiero Ecos TV en un compromiso nada más que con usted y con la nación. Estamos llegando también gracias al apoyo de miperiódico.com.esb, donde sus campañas pueden ser mejor administradas a través del periódico digital miperiódico.com.esb. Como usted se da cuenta, hemos venido luchando en el día a día, avanzando, para llevarle estos temas de la vida nacional y que de esta manera podamos contribuir en hacer noticias de primer orden. Por supuesto que es un noticiero exclusivo para los más de 4.600 personas que están acá y que usted también pueda compartirlo con las redes sociales, con sus amigos. También han habido dos muertos en unas inundaciones históricas por la ecuación en medio oeste de Estados Unidos. El ecosistema también es importante, el tiene que cuidar. Un agricultor murió ahogado cuando le llamaron a alguien que estaba atrapado con su vehículo. Al menos dos personas murieron y uno ha desaparecido este fin de semana en el medio oeste de Estados Unidos debido a las inundaciones históricas provocadas por un llamado ciclón bomba. Una tormenta similar a un huracán que generó profundos daños en la infraestructura de varios estados. Los dos muertos se produjeron en Nebraska, donde las autoridades se convirtieron en el domingo que un agricultor murió ahogado cuando intentaba ayudar a alguien que estaba atrapado en un vehículo y un anciano falleció en su vivienda después de negarse a evacuar cuando las autoridades se lo indicaron. Seguimos entonces con las noticias a través de usted, a través de Noticiero TV, en un compromiso con usted y con la nación. Vamos a seguir haciendo las noticias que tenemos en nuestro quintero. Se juzga el supuesto narcotraficante guatemalteco requerido por las autoridades. La droga está haciendo estragos en la vida de los pueblos. El portavoz del sistema penitenciario confirmó que durante el encuentro interior de la cárcel Mariscal Zavala que funciona dentro de la capital y que funciona dentro de una brigada militar. El presunto narcotraficante guatemalteco Giancarlo Alexander Sánchez Venezes, conocido como Gian, y con una orden de detención solicitada por Estados Unidos, se escapó de una cárcel de Guatemala. El portavoz del sistema penitenciario, Rudy Esquivel, confirmó este lunes que Sánchez Venezes no fue localizado el domingo por la noche durante el encuentro en el interior de la cárcel Mariscal Zavala situada en la zona 17 de la capital y que funciona dentro de una brigada militar. De esas horas, el personal ministerio público se encuentra realizando una investigación en el centro penitenciario, aunque por el momento se desconoce más o menos de este caso, se les juzgó, se les juzgó, hay que irlo a buscar. Gian ha habido tenido el pasado 14 de enero en cumplimiento con una orden de captura por el delito de conspiración para la distribución de 5 kilogramos y más de cocaína en un avión girada por un tribunal en Virginia, Estados Unidos. Seguimos a la vista de Noticiero TV en un encuentro con ustedes haciendo noticias, haciendo historia, llevando las noticias del acontecer nacional e internacional. También en el Salvador es importante combatir la neumonía. Dos personas, dos personas mueren a diario por la neumonía. Este año hay un promedio de egresos hospitalarios o altas y medias o altas médicas a causa de la enfermedad de los niños de 5 años y las personas mayores de 60 son las más vulnerables a esta enfermedad. En el Salvador, a diario, hay un promedio de dos muertos a causa de la neumonía con base a los datos del Boletín de Epidemiología y el Ministerio de Salud. De los primeros 69 días del año, de enero al 12 de marzo, hubo 142 fallecidos por esa enfermedad, una cantidad sumamente alta, ¿no es cierto? Este año los decesos a causa de la enfermedad van a la alta. Hay nueve muertes más que el año anterior en el mismo lapso, cuando el reporte fue de 133 defunciones. Iván Solano Leiva, vicepresidente de la infección, se recibe de 5 días, explicó que las infecciones respiratorias son las causas de la enfermedad de la enfermedad de la neumonía. El caso de las muertes en los adultos es preocupante, son causas que pueden producir a través de la vacunación del neumococo, que es lo que la causa la neumonía dijo el especialista la gente nos sigue viendo a través de acá y también están compartiendo eso es una cosa interesante porque queremos hacer televisión llegarle a ustedes de primera mano y estando en sintonía con todos ustedes para que se mantenga debidamente informado a través de esta página que es de 4000 y en la otra también hay una cantidad similar básicamente si usted lo anunciase con el Conopuri Ecos TV estaría llegando a más de 15 mil personas cosa interesante para levantar y activar sus negocios así de que estamos llegando acá en esta nota que en el reporte también se registra un aumento de los ingresos hospitalarios es decir que los pacientes con neumonía que recibieron el alta de algún hospital hubo 1851 de ingresos volvieron a a recaer con datos de enero al 9 de marzo en el mismo periodo hubo 1835 es así como estamos llevando esta noticia la fecha informando de su noticiero Ecos TV en un compromiso nada más que con usted y con la nación cuando son las 12 y 40 esta es la hora que usted tiene que almorzar olvídese del teléfono pero escuche o sintonice coma y sintonice el noticiero Ecos TV es hora que también usted le dedique el tiempo a su comidita que esté en familia con sus amigos en la oficina en el banco llegándole a usted de primera mano vamos a ver también lo que pasó con el deporte el deporte nacional también vimos el estadio ayer que estaban 24 los 22 jugadores corriendo un árbitro unas cuantas cabinas pagándole la publicidad a sus patrocinadores y un estadio solo las gradas miraban a la hora corriendo sobre el reférico pero si hubiera jugado el Real Madrid o el Barcelona los negocios de acá súper llenos miran a la gente los partidos locales el Real Madrid y el Barcelona tenemos que cambiar la filosofía del deporte con relación a esta temática yo creo que esta es la hora de hacer una misión diferente el fútbol tiene que salir el fútbol es una industria aquí y en cualquier parte del mundo 10 de cada salvadoreño les gusta el fútbol 10 de 20 salvadoreños dicen lo importante 10 de 20 salvadoreños de cada 20 la mitad es un amante de fútbol y si no es más por lo tanto ya la selecta también va a tener con Jamaica un partido que está pendiente ahí la nómina para que Jamaica enfrentara al salvador en la en la fase rumbo a la copa de oro un compañero un compañero de los ángeles de los ángeles de los ángeles un jugador en turquía un jugador y una extensa base de los ángeles de los ángeles de los ángeles es el único el único resultado que le da el chance al boleto de los nacionales en el equipo se es dirigido porque tiene una gran base de jugadores como la USR de Championship las dos divisiones del fútbol estadounidense así como algunos jugadores de la liga jamaiquina en los equipos de los equipos referentes como el Badmore United y el doble u 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 de la MLS se destacan en el caso de Peter Bassel quien acaba de ser fichado por los ángeles de PC a donde también participa el salvadoreño Rodolfo Celaya en la presente temporada así como en los experimentados Kemal Lowell y Albas Powell quienes juegan para el New York Red Bull y PC Cincinnati respectivamente destaca el caso de Michel Héctor cuya ficha pertenece a Chelsea para jugar prestado con el Sheffield Windfield ya esta es la nómina de los que traen ellos a jugar acá con la selección nuestra el portero será Andre Blake de Philadelphia Union y también a Mike Knight y los defensas también Amor Topev Lavell Richie y Kemal Laure es un nombre bien interesante que aquí hay que aprender inglés llegando a usted hoy por hoy nosotros nos sentimos sumamente contentos de estar llegando de primera mano con ustedes haciendo noticias con Echo se ve en un compromiso nada más que con usted y que con la nación y para comprar vender alquilar usted tiene que a Econopuli debe llamar esta es la hora que usted quiere comprar su casa quiere un terreno y es la hora que también o quiere vender la casa o algo así pues contrate a los expertos busque la inmobiliaria Econopuli a través de las redes sociales que están para llegar de primera mano y que ustedes se pongan de acuerdo con los propietarios de la empresa en Econopuli se ve para poder promocionar sus productos bienes y servicios de esa manera y que podamos llegar a 30 a 40 mil personas para que su producto se vea más díganos cuánto quiere invertir en el noticiero para poder servirle con prostitut y esmero manteniendo así este medio de comunicación que viene para quedarse y también atender las necesidades de ustedes como recordamos hoy a la una y media va a permitir la entrevista con Gabriel Molina que es el candidato a la presidencia por el partido de vida y familia estamos llegando a ustedes cuando ya son las 12 y 46 del mediodía y que de esa manera estemos llegando a ustedes también también a alicia frutos de gómez desde porto alegre brasil te seguimos firme eduardo la alayla saludos también desde paraguay es lo que les digo también estamos informando que oportunamente va a ser un acontecimiento interesante a través de los movimientos democráticos centro latinoamericanos del caribe que está preparando un foro donde va a ser monitoreado y donde el noticiero Ecos TV va a ser también uno de los patrocinadores para que este foro pueda tener la presencia de gente importante como Laila García que ha sido candidata a la presidencia de Uruguay digo de Paraguay que pronto estará aquí también saludos y aquí tenemos tantos saludos ya por una cuestión siempre a Nicolín teniendo los felicito por su programa este programa no es mío este programa es de ustedes nosotros lo que hacemos es transmitir pero si usted no lo comparte de nada va a servir Calita Saludos my friend así es Calita con el cariño de siempre el abogado Ricardo Núñez está aquí en sintonía y a tanta gente que hace posible llegar a un gobierno obviamente que hay que explicar siempre el CAISEN CAISEN quiere decir mejor para llegar a usted con prostitud y esmero sus asuntos legales se pueden ver con honestidad y transparencia consulte a Ecodopuli despacho de abogados para que le puedan sorprendar desde un divino hasta un casorio y si usted no se va a casar y se quiere su casa también se le puede hacer las escrituras para que usted pueda traspasar este inmueble hoy por hoy recordarle que también es importante llegar de primera mano estamos en un lugar modesto pero digno aquí si usted viene es porque usted le nace y usted sabe que viene a un lugar modesto decente pero honrado aquí estamos para servirle a hacer la transformación de las comunicaciones porque es así como crece la nación llevando noticias del acontecimiento nacional e internacional de primera mano hoy cuando son ya las dos y cuarenta y ocho recordarles también a ustedes que ya las clases de técnico para los niños están listas pero en el proyecto promesas del futuro se espera que sean seis sucursales y de esa manera poder tener sin cuenta el sucursal y agradeciendo también a la fundación allá a Barcelona a Martín Roca Coco que nos ha mandado la raqueta y las pelotas también para el noticiero de CosTV para que podamos hacer esta queremos trabajar con las alcaldías con los municipios tenemos los instructores de tenis de campo que van a estar con nosotros un preparador físico y de esa manera cada quien en su área haciendo la labor y muy pronto también en el Condoturce el placer de viajar ya usted va a poder decir a donde quiere viajar que pueda reservar con tiempo ya el licenciado Marvin Escobar va a estar al frente de lo que es el Condoturce el placer de viajar haciendo los paquetes cada fin de semana que usted lo va a hacer por reservación VIP queremos llevar el turismo a otro nivel apoyando los 262 municipios y de esa manera también la información oportuna y veraz de los paquetes para que usted lo pueda comprar a través de PayPass si usted quiere comprar los paquetes para que pueda reservar sus boletos hoy por hoy estamos contentos saludando también a Robert Perry Rose Morian llegándole a usted y también agradeciendo infinitamente la atención prestada cuando ya son las 12.50 en mediodía estamos por cerrar la edición y recordando haga el bien y haga el bien sin ver a quien haga el bien y sea bueno usted que opina que le parece lo que está usted dispuesto a compartirlo la edición yo no la tengo la edición en sus manos no se le olvide que si usted quiere alguna información sobre paquetes de publicidad que se manejan acá en el programa ayúdenos que el programa se fortalezca porque hay que pagar el agua los teléfonos y estamos llegando hoy por hoy cuando cerramos el programa con constituye esmero yo soy Eduardo Beltrán y será hasta mañana que volvemos con el noticiero más desde el Tabor Centroamérica hasta la próxima muy buenas tardes